Vámonos con más, fíjese, bueno, se refirió precisamente Jaime Bonilla a que no dejarán a ningún alumno sin matrícula. Esto después de reencontrarse con el rector de la UABC, digo reencontrarse ahora como gobernador electo en Baja California, y bueno, se reunió con el doctor Daniel Valdés Galgadillo, a quien pidió no rechazar, no rechazar a ningún estudiante que solicite su ingreso a la UABC. En el marco de la problemática económica por la que atraviesa la UABC, se comprometió a dar pronta solución al tema sin la necesidad de tener que tomar cargo. O sea, antes de que llegue al gobierno a ejercer, dijo tendrá que resolverse el problema presupuestal. Luego del compromiso, el gobernador electo propuso utilizar incluso propiedades gubernamentales como la casa del gobernador o residencias de delegados federales, que son, dice, desperdiciadas, que sean utilizadas como casas para estudiantes, asimismo el edificio del centro de gobierno de Tijuana lo propuso como campus. O sea, las oficinas del gobernador en Tijuana, hacer las salones, aulas para la UABC, enfatizó que se le va a exigir a la UABC para que los alumnos no se queden sin oportunidades. Primero se les tiene, dice, que cumplir.